Gracias, buenas tardes, así es, desesperados dicen estar los familiares del adolescente Héctor Andrés Genao Salazar de 16 años de edad, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades que esclarezcan la desaparición del menor. No, no han dado ningún tipo de información, me siento muy mal porque las recuperaciones, vuelvo y le digo, han llegado del señor Ficar que tiene que ver con el caso y el caso de mi hijo tenga vetado. Los parientes del adolescente aseguran que la investigación no avanza, pese a que la Fiscalía interrogó al Teniente Coronel Antonio Merequildo, voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste que estaba a cargo de la Yola, de donde supuestamente cayó el menor al Mar Caribe. Solo cuando se fue, que mi hija lo llamaba a él, le mandó un location, donde ya está por ahí, lo están investigando, a ver dónde cae la ubicación de ese location. Cuando las cosas pasan, que usted encuentra una respuesta, que le dicen, mire, esto es así, uno va mejorando, conformándose, pero cuando usted no encuentra a alguien que le diga a usted qué pasó con su hijo, qué hicieron, dónde está su hijo, ya la desesperación es más grande. Y es una situación crística, solamente exigimos que el procurador fiscal, Juan Miguel Vázquez, le dé una respuesta como él quiere que se la dé. La Fiscalía de Santo Domingo Oeste dijo a Noticias S.I.N. que no pueden ofrecer detalles para no entorpecer la investigación. Los familiares del menor realizarán este viernes una marcha en reclamo para que las autoridades den con el rastro de su pariente que desapareció hace casi un mes. La marcha se realizará en el kilómetro 13 de la carretera Sánchez a partir de las 6 de la tarde. Es todo lo que tengo, retorno contigo al set de noticias.